Primero, he de superar mi parte vital en Colombia, después un paro respiratorio, una estubada, traglotomía, primero un que más, la nutrición mía, se puede decir que es muy bien, sobre todo el accidente y eso, bueno, superé esa parte vital aquí en Colombia, pero de todas maneras tenía pacetas físicas que tenía que mejorar bastante, era el cuello, que no lo podía poner casi en Colombia, más fortaleza en los hombros, que aquí como terapista del Jackson me pudieron sacar adelante.